Soy mexicano y fui a dar al río bravo Soy de la tierra del mariachi en la canción Recorro Texas con la fama de mojado Siempre escondido de la tal emigración Pero una tarde te cruzaste en mi camino Bailamos polcas con conjuntos de acordeos Y entre las notas de cenaida y de camelia Viste amarme con todito el corazón Dejan a tú, mojado yo Todos gozamos de la vida y del amor Dejan a tú, mojarrayos Ya no le temo a lamentada emigración Ya me casé con mi tejana, qué bonito Aquí en mi Texas, qué bonito sale el sol Y ya muy pronto nacerá mi tejanito Es el que viene a arreglar mi situación Dejan a tú, mojado yo Todos gozamos de la vida y del amor Dejan a tú, mojarrayos Ya no le temo a lamentada emigración